Muy bien, bueno, muy buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias a quienes me acompañan de la universidad, de la cátedra, doña Marisol, don Maynor, doña Mildred y don Marlon, como pueden ver, todos con M. Yo soy el único rebelde, mi nombre empieza distinto, pero muy agradecido con quienes se unen a este ratito que vamos a compartir, cuyo tema de fondo es formación de una empresa turística, qué se requiere para formalizar una empresa turística. Sin embargo, yo sí quiero aprovechar, porque no todos los días tenemos la oportunidad de compartir con colegas de zona sur, especialmente de Pérez Celedón, y abarcar rápidamente ese tema número uno, porque como empresarios turísticos, como docentes en turismo, como guías turísticos, como estudiantes de turismo, conocer cuál es el modelo de turismo que Costa Rica aplica, hacia dónde es que va ese modelo, y cómo es que yo como empresario, docente o estudiante, puedo alinearme a esa política pública de turismo, es importantísimo porque de otra forma se podría de alguna manera malgastar el recurso de inversión, el recurso económico, el recurso financiero de la empresa cuando hace promoción, promocionándose de una forma distinta a como lo hace el país. Entonces me parece relevante aprovechar unos minutos para eso, luego pasaremos directamente al tema de formación de una empresa turística, específicamente haciendo referencia al tema de la declaratoria, y si el tiempo nos alcanza, abarcar otros componentes e instrumentos, herramientas que se tienen, que el empresario puede aprovechar para mejorar su competitividad, y por eso le digo más allá de la formalización, ser una empresa formal es casi que una obligación, pero además esa formalidad le permite acceder a otros instrumentos que van más allá de esa formalización. Entonces, si me lo permiten, quisiera empezar por ahí, recordando que, ah bueno, perdón, yo sé que don Marlon decía que las preguntas las dejaran para el final, pero yo creo que si no van haciendo las preguntas no va a haber final, es decir, yo voy a seguir hablando, recuerden que somos tutores, y nuestra pasión es hablar de las cosas que nos gustan, entonces claramente yo puedo hablar aquí hasta las 10 o más allá de la noche, y no quiero hacer eso, yo quiero que ustedes aprovechen para aclarar dudas que tengan, y eventualmente, si el tiempo no alcanzara, yo no dudo de que podemos reprogramar un espacio adicional más adelante, si Dios lo permite. Entonces, si tienen dudas en el camino, por favor, anótenlas por ahí, para que don Marlon me interrumpa, o don Minor, y me las vayan a hacer. El modelo de desarrollo de turismo que Costa Rica ha seleccionado es un modelo basado en la oferta, y un modelo basado en la oferta lo que quiere decir es que reúne esas características que ven hacia su derecha. Normalmente hay una baja inversión, es decir, son proyectos principalmente pequeños, probablemente muchos de los que ustedes representan son proyectos pequeños, bueno, esos proyectos que ustedes representan están alineados con el modelo de desarrollo, eso es empezar ganando, porque las políticas que se diseñan son para acompañar el modelo. Segundo, hay un uso limitado y además responsable de los recursos, principalmente de los recursos naturales, pero también el recurso humano, el capital humano, que es el recurso más valioso con el que debe contar cualquier empresa. El retorno de la inversión que se haga normalmente es más lento, y es más lento porque es una empresa más pequeña, que no puede tener tarifas muy altas. Sin embargo, ese rendimiento, que es un poquito más lento, se compensa con algo que a nosotros nos llena el alma de felicidad, y es que la derrama económica de esos proyectos que están alineados con el modelo de desarrollo, la mayor parte de ellos quedan en el territorio, es decir, quedan en la comunidad cercana, porque se contrata local, se compra localmente, se hace un esfuerzo para que la huella ecológica sea lo menos impactante posible, y por lo tanto, al reducir esa huella, quiere decir que se le pone menos distancia y que por lo tanto, una mayor cantidad de dinero generado en ese proyecto queda en la zona. Lo que se diseña en este modelo es producto, producto turístico. No se diseña un destino artificialmente, no se crean íconos, atractores. Los atractores ya están, es la naturaleza, y lo que se hace en turismo es poner en valor ese recurso patrimonial que tenemos turístico, el recurso natural, el recurso arqueológico, cultural en general, etcétera, ponerlo en valor, eso es diseñar producto. Y finalmente, este modelo goza de tener una imagen propia. Ustedes recordarán, ahora se cambió, pero por muchos años, el eslogan y la marca de Costa Rica fue sin ingredientes artificiales, y sin ingredientes artificiales, que empezó como una campaña y se convirtió en una marca, es efectivamente un buen ejemplo de que la imagen de Costa Rica es una imagen propia. Y por el otro lado, tenemos el modelo de demanda, de ese no voy a hablar, porque básicamente las características son bastante antagónicas. En el modelo de oferta, el turista promedio es un turista aventurero, que le gusta llegar al destino y adaptarse, y es un turista cuyas principales actividades están en torno al ecotipo. Por el otro lado, el turista es más dependiente, quiere llegar al destino y que el destino sea el que se adapte a él, es decir, modificar los comportamientos para atender sus necesidades, y esta es una característica propia del turismo. Pasando al punto número dos, las etapas del modelo. Probablemente en muchos cursos de la carrera lo han escuchado, y probablemente lo han vivido quienes ya tienen más añitos, como yo. El modelo de desarrollo ha atravesado varias etapas, y ahí lo que pueden ver es desde 1951, en ese gráfico hasta el año 2020. La primera etapa, que es la etapa del modelo en donde el turismo era una actividad turística para ver. Sebas levantó la mano, pero permítame para terminar esta idea, por favor, Sebas. Esa etapa en donde el turismo era para ver, era una etapa en donde el producto turístico era el mismo, es decir, la cantidad de volcanes que teníamos en ese momento eran los mismos ríos, no ha cambiado nada. Pero la infraestructura que se tenía disponible, hacía posible, o hacía imposible que el turista pudiera llegar directamente al producto. Es decir, el turista entonces estaba observando de lejos el producto turístico. Esa era una etapa que llamamos para ver. La etapa para hacer, nace como una respuesta a esta etapa, y es en donde comenzamos a ver turoperadores más especializados, guías turísticos más especializados, guiando grupos pequeños, interpretando el producto, y además comenzamos a ver también mejor infraestructura para acceder a los sitios turísticos. Conforme esa situación se va dando, entonces el turista comienza a hacer más dentro del producto, dentro del destino, también comienza a generar impacto. Y para solventar ese impacto que se está generando, entonces es que nace la tercera etapa del modelo de desarrollo, que es la etapa de la sostenibilidad. El turismo sostenible no es ninguna casualidad en este país. Es algo que nace como una respuesta a una situación que ya se estaba evidenciando. A esta etapa se le conoce para pertenecer, porque el turista quiere ser parte de ese proyecto sostenible, quiere comportarse de una manera similar a como se comporta esa empresa, esa comunidad, porque se siente orgulloso de poder ayudar. Y finalmente, hoy estamos en una cuarta etapa de nuestro modelo de desarrollo, que denominamos turismo inclusivo, en donde las actividades turísticas lo que provocan es una necesidad de mejorar la calidad de vida de quienes viven de esa actividad y de comunidades cercanas y de quienes son parte de esa cadena de valor. Ya voy a avanzar en lo que significa, en otras variables, estas cuatro etapas, pero antes quisiera atender esa consulta de Sebas Malo. No sé si la puso en el chat o si él quiere intervenir. Ok. No, no la puso en el chat. Ok. Gracias, Maynor. Con mucho gusto. Sebas, adelante con su pregunta. Sebas, es el que dice que no escucha nada, entonces no creo que nos esté escuchando. Que le estamos dando la palabra. Ahora, para si alguien conoce a Sebas, que le puede avisar, por favor, bueno, en el chat, que sí están escuchando, ¿verdad? Todos los demás. ¿Verdad? Sí, por el momento se escucha todo muy bien. Quizás él tenga alguna situación. Gracias, Maynor. Bueno, voy a avanzar para no tomar más del tiempo necesario. Bien, rápidamente voy a comentarles, quizás déjenme avanzar en este punto, porque aquí lo que estaba incluyendo es un poquito de cada una de las etapas, pero en todo caso la presentación se va a compartir para que conozcan un poquito de qué fue lo que se dio en cada una de las etapas y qué fue lo que provocó que efectivamente se fueran dando mejoras constantes en cada una de las etapas. Otro aspecto importante es que Costa Rica ha sido un país que a nivel turístico ha decidido enfocar y destinar los recursos, siempre escasos, los recursos financieros, en aquellos lugares en donde más rentabilidad se pueda obtener. Estoy hablando de turismo. Entonces, en lugar de tener 20 estrategias, decidimos que vamos a enfocarnos y que los recursos se van a dedicar a tener cuatro estrategias, que son esas. Voy a avanzar con eso. La estrategia de mejores prospectos, lo que le permite al país es decir y entender en dónde es que vive el turista que está motivado por todo aquello que Costa Rica le ofrece para que las acciones de mercadeo vayan directo a donde vive ese turista. Es decir, es una campaña focalizada a el mejor prospecto, al perfil ideal del turista que nosotros queremos que nos visite. ¿Cuál es la acción distinta? El perifoneo, la campaña general en donde lanzamos mensajes genéricos que le llegan a todo el mundo, a quienes quieren venir, a quienes no quieren, a quienes pueden, a quienes no pueden, a todos. Nosotros decidimos, primero vamos a investigar dónde viven los turistas que comparten los valores del ser costarricense, que quieren efectivamente y que aprecian efectivamente que este país haya decidido invertirle a abolir el ejército y a dedicar eso a educación, que haya decidido recuperar la cobertura boscosa, ¿verdad? Y convertirse hoy en un ejemplo de país que protege más del 60% del territorio combinando el esquema nacional de áreas de conservación y las reservas privadas. Entonces, vamos directo a donde vive ese mejor prospecto. La segunda estrategia es la productividad. La productividad tiene que ver con la forma en la que nosotros deseamos usar nuestro patrimonio turístico. Y hay dos formas de usarlo. Una es teniendo una gran dispersión de producto por todo el país. La otra forma es tener una especie de enclaves turísticos, ¿verdad? Lugares en donde haya gran concentración y después resulta que no hay nada de producto, no hay nada de interpretación, no hay nada de infraestructura. Entonces, nosotros nos enfocamos efectivamente en una mayor dispersión. La diferenciación es lo que nos permite entender cuál es nuestro modelo de negocio. Y el modelo de negocio que va de la mano con el modelo de desarrollo es un modelo de empresas pequeñas, medianas y microempresas. El 96% del territorio está cubierto por empresas de ese lado. Y finalmente, la cuarta estrategia es posicionamiento. El posicionamiento que nosotros queremos es ser reconocidos en el mundo como un arquetipo. Un arquetipo es algo que es un punto de referencia, como un arquetipo del turismo sostenible, de las experiencias naturales, de las verdaderas experiencias que se llevan y que se atesoran en el alma cuando uno se regresa a su país. Ahí van a ver que hay una línea roja que divide esos rectángulos que tiene una parte naranjada y otra parte verde. Si nosotros unimos los rectángulos verdes, eso es lo que representa el modelo de oferta. Si ubicamos los rectángulos, los casi cuadrados, en algún caso rectángulos anaranjados, eso es parte del modelo de demanda, porque sería muy iluso decir que el modelo costarricense es 100% oferta. Claro que hay componentes del modelo de demanda. Claro que tenemos un proyecto como Papagayo, o que tenemos hoteles como El Río, o como hay desarrollos un poco más grandes como En Tamarindo o En Jacó. Pero dichosamente, digo dichosamente porque el nivel de concentración que tienen es muy importante porque genera gran cantidad de empleo, pero dichosamente se ha logrado controlar para que no tenga un crecimiento que implique que hagan desaparecer empresas pequeñas. Y hay tres aspectos importantes de nuestro modelo de desarrollo que son los tres ejes en los que se fundamos. El primero es que queremos que el turismo sea innovador. Segundo, que sea sostenible. Y tercero, que sea inclusivo. Hay que decir, vamos a pasarlo por acá, que haya mayor satisfacción en la expectativa del turista. Queremos que el turista se vaya absolutamente satisfecho de haber estado en el país. Que se dé un mejoramiento de los servicios con adelantos tecnológicos. Hoy, más que nunca, la tecnología al servicio de las actividades turísticas es importante. Ayer, en una grabación que hacíamos, decía que el turismo inmersivo es el turismo que nos permite, sin movernos de una silla en donde estamos, poder hacer algún tour, evidentemente virtual, es una actividad que se va a convertir en mediano plazo en un complemento de la visita propiamente. Es decir, imagínese un parque nacional en donde usted ingresa y puede hacer cinco senderos, pero no pudo subir al puro cráter del volcán. ¿Por qué? Porque es irresponsable hacerlo, porque está prohibido, porque es peligroso. Pero si se invierte en generar un video con un dron que permita observar toda esa majestuosidad desde arriba, y una vez que uno termina los senderos, pasa a una salita, y tiene esa experiencia inmersiva con eso que no pudo ver, eso es el complemento perfecto para la experiencia extraordinaria. ¿Que se puede cobrar un poquito más? Claro, las empresas turísticas viven de eso, y por lo tanto, si van a invertir en algo como la tecnología, también tienen que tener ganancia de eso. Y que las experiencias sean auténticas en el producto turístico. La inclusión lo que promueve es un fortalecimiento de las empresas y que haya una distribución por su territorio, que haya igualdad de oportunidades en la oferta, en la demanda, y que la formación de capital social, cultural y el emprendedurismo sean motivadores para que haya mucha más gente que quiera invertir en turismo. Y finalmente, en el eje de la sostenibilidad, bueno, eso tiene que ver con un aprovechamiento eficiente de todo tipo de recursos, de todo el patrimonio, que hayan operaciones económicas viables financieramente, caso contrario, la empresa no va a invertir en sostenibilidad ni ambiental, ni cultural, ni social, si no tiene la sostenibilidad financiera resuelta, y que se dé un impacto social, económico y ambiental en comunidades, controlado los impactos negativos y potenciando los impactos que puedan ser positivos. Y esos ejes no están en el modelo de desarrollo costarricense por adorno, son ejes que responden a los objetivos globales de desarrollo sostenible. Y entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, lo que decimos es, al mundo nuestro modelo de turismo es un modelo basado en tres ejes y que además están aportando a esa necesidad de impactar positivamente las comunidades. Esto se los presento rápidamente para que vean qué fácil se lee un modelo de desarrollo y un plan de turismo en una sola hoja. Por un lado tenemos el objetivo, por otro lado en el circulito ven lo que acabamos de hablar, que son los tres ejes estratégicos. Hay una visión, una misión, objetivo general y también hay objetivos estratégicos y hay metas generales. Y abajo están los cinco objetivos estratégicos que en la nueva actualización del plan de desarrollo ahora son seis y más abajo vienen las metas. Es decir, ¿qué es lo que se va a hacer para cumplir cada uno de estos objetivos? Y aquí vienen los indicadores porque resulta que si tenemos metas, tenemos que tener un mecanismo para poder medir esas metas. Y aquí lo que vemos es cuál es la expectativa en cada una de las metas para poder decir estamos cumpliendo esa expectativa. Estas dos hojitas le permiten al país monitorear el nivel de cumplimiento que tienen del modelo de desarrollo. Esa gráfica solo para recordar que estamos saliendo recién de una pandemia y que si Dios quiere pronto ya estaremos en una endemia. Pero esas líneas, esas barras azules, lo que muestran es el crecimiento. ¿Sabe que se nos fue el sonido? Exacto. No, creo que tenemos un pequeño problema con el internet. Nada más esperemos un segundito que don Alberto nos vuelva a ingresar. Sí, para decirles también que la conexión de donde está la lista de asistencia es la que dice Google Docs, porque por ahí les habían mandado más bien el enlace de la misma reunión. Entonces el enlace de la reunión sí les puede sacar, pero el de Google Docs sí se puede, se abre como paralelo a la reunión. Ya volví. Ya estaba el examen. Si no, para conectarme el teléfono, pero ya regresé. Bien, vamos por acá. Les decía entonces que ya se espera que para 2023, perdón, para 2022 tengamos un crecimiento con cerca de 2,3 millones de turistas y para 2023 y 2024 ya una recuperación similar a lo que tuvimos en 2017. Esto es una forma de mostrar también las mismas etapas del modelo de desarrollo. Alberto, ¿puedes compartir la presentación? La presentación. Que sí se va a compartir. Ah, perdón, ¿no están viendo la presentación? No, no la estamos viendo. Qué barbaridad, yo sí. Ahora sí. Ahora sí. Bien, me quedé en este diciendo que lo que ven en este gráfico es más o menos las mismas etapas del modelo de desarrollo. De 1984 hacia atrás era la etapa de para ver, ¿recuerdan? Ahí la estadía promedio era de tres noches. Cuando pasamos a la segunda etapa para hacer, la estadía sube a seis días. Cuando pasamos a la etapa de la sostenibilidad, llegamos a diez días y la etapa actual hoy nos permite que la estadía promedio en el país sea de doce días. Eso no quiere decir que las etapas anteriores se hayan olvidado. Se van cruzando en el tiempo y se mantienen. De hecho, nuestro modelo está enfocado en la sostenibilidad, que es la etapa número tres, pero que se mantiene vigente todavía en la actualidad. Esto lo voy a pasar para entrar. Bueno, esto me parece importante. Las tasas de crecimiento que hemos tenido en las mismas etapas ha sido variable. Y no se asombren de decir, uy, qué montón que crecíamos antes, del 58 al 83, 9,9, casi 10% de crecimiento anual. Bueno, primero es que la base de crecimiento con la que se comparaba era muy baja. Por lo tanto, era muy fácil subir un 10%. Si recibíamos 10 turistas y después 11, bueno, ya crecimos un 10%. Mientras que en la última etapa es más constante el crecimiento con un 6,2. Y de hecho, eso es el nivel de crecimiento que nosotros quisiéramos tener como país para no saturar los destinos y para que la capacidad de carga de las áreas protegidas no se agote. Recordemos que Estados Unidos es nuestro principal mercado con un 42% y le siguen en ese orden Canadá y México. Por lo tanto, cuando decimos que Norteamérica es nuestro mercado prioritario, nos referimos a Norteamérica, a los tres países. No, como algunas veces, equivocadamente, algunos se refieren a Norteamérica haciendo referencia únicamente a Estados Unidos. Bueno, y esa es la importancia que tiene a nivel macroeconómico turismo. 8,2 del PIB generó en el último año prepandémico 3.800 millones de dólares en divisa. El 46% de las exportaciones de servicios la genera turismo y el 40% de las exportaciones totales. Y turismo genera cerca de 211.000 empleos directos. Esto es sumado al empleo indirecto, genera casi el 21% del total del empleo de este país. Pasando a la siguiente etapa, don Marlon o don Maynard, ¿alguna consulta que haya por ahí de camino? Negativo, no veo. Muy bien. Genial. Avanzamos entonces al punto número dos de la formalización de empresas turísticas. Y aquí vamos entonces un poquito más despacio. En turismo, la formalidad o la formalización tiene que ver con algo que es voluntario. Y eso es algo que las autoridades de turismo han querido cambiar. Porque si cuando se reconoce una empresa como formalmente constituida turísticamente, ¿verdad? Decimos que para que eso ocurra no es obligatorio, sino que es voluntario, hay algún error ahí de concepto. Pero bueno, de momento sigue siendo voluntario. La herramienta de formalidad a nivel turístico es la declaratoria turística. Y la declaratoria, pues no es otra cosa que un reconocimiento que hace el Instituto Costaricense de Turismo y que garantiza esa legalidad de la actividad turística y que impulsa la calidad. Entonces, ¿una empresa que no tiene declaratoria turística es ilegal? No, para nada. No es ilegal. No es ilegal si tiene su permiso de funcionamiento, el Ministerio de Salud, si tiene su patente municipal, el AMUNI, el gobierno local, si está al día con las cuotas de la Seguridad Social, la Caja, FODESAB, y si está al día con tributación directa. Entonces, esa es la formalidad. Esa es una empresa formal. No tiene declaratoria turística, tiene todo lo demás. Es una empresa formalmente constituida. ¿Qué pierde una empresa que tiene todo aquello y que no tiene la declaratoria turística? No hay nadie quien le mida la calidad. No participa en algunos programas que ya casi voy a mencionar, no me voy a adelantar. Pero principalmente cuando le pregunta un turista o un turoperador, una agencia internacional al ICT, mire, tal empresa es confiable, puedo ir a quedarme por ahí, puedo rentar un carro con esa empresa, puedo tomar un tour a Isla del Caño en esa lancha. Nosotros revisamos si tiene una declaratoria turística y si no la tiene, la respuesta es no recomendamos, porque si algo ocurre en esa embarcación, con ese vehículo, en ese hotel, en ese tour, en ese canopy, usted tendría que ir directamente a hacer un reclamo a la Defensoría del Consumidor y no al Instituto Costarricense de Turismo que se dedica a promocionar el turismo, que se dedica a garantizar la gran permanencia del turista en el país. Y entonces, es de alguna forma como dejar al turista en indefensión. Más o menos, ¿verdad? Porque, como decía, sí puede ir a la Defensoría del Consumidor a poner su denuncia, pero no hay nadie que entienda el tema turístico verando por qué se reintegre ese dinero, si fue que el tour no se celebró, si se canceló, si el vehículo tuvo algún defecto que no se pueda cargar a la póliza, etc. La declaratoria es un acto que otorga el Instituto Costarricense de Turismo a todas aquellas empresas, entonces, que voluntariamente lo solicitan. Mediante lo cual, lo que hace es declarar como turística una empresa o una actividad y, entonces, forma parte de ese grupo de empresas turísticas formales. Eso sí, claramente luego de cumplir con algunos requisitos técnicos, económicos y legales. No tiene ningún costo para la empresa. Llenar el formulario, inscribirse y pedir la inspección no tiene ningún costo. No tiene vencimiento. La única forma de que venza es que se le haga una inspección y que haya decaído dramáticamente en la calidad que tenía cuando se le otorgó la declaratoria o, evidentemente, que haya cerrado, que haya trasladado su operación a otro lado y no lo haya comunicado. Es una causal de perder la declaratoria, a pesar de que se da un periodo para que justifique las razones y si finalmente entrega la información correcta, pues se le mantiene. Si hay reinspecciones, las reinspecciones no son sorpresas porque no le interesa al ICT ir a quitar declaratorios. Le interesa ir a visitar para ver cómo ha estado el comportamiento de la empresa desde que obtuvo la declaratoria y ver si hay cosas que mejorar para mejorarla de manera conjunta. Entonces, no son visitas sorpresas, no son inspecciones, son reuniones de trabajo en donde una persona de ICT visita a la empresa para ver cómo está el comportamiento en relación con la evaluación que se había hecho. La duración, para otorgarla, es 30 días hábiles una vez cumplidos los requisitos, ¿verdad? Porque si llenan el formulario a medias y lo mandaron y una semana después le dicen que le falta eso, o un día o los que sea, lo cierto es que empieza a correr el tiempo hasta que se le digan, listo, está toda la información presentada. Últimamente ha estado bastante más eficiente. Algo de lo positivo de esta pandemia es que nos ha enseñado a ser muchísimo más digitales. Entonces ya la declaratoria turística es un trámite electrónico, digital, por correo, lo cual agiliza muchísimo. Y al día de hoy, esa es la cantidad que se tiene, perdón, este dato está desactualizado, son 2.200 empresas con declaratoria turística que se tienen a febrero de 2022. ¿Quiénes pueden aplicar para la declaratoria turística? Porque alguien que tiene un emprendimiento y es solo una persona, también puede aplicar a obtener la declaratoria turística. Puede hacerlo un hotel como El Río, con sus, no sé cuántas habitaciones, tendrá 1.400 entre los dos hoteles. Puede hacerlo un proyecto de turismo rural. Puede hacerlo una reserva indígena que tiene un tour para aprender a hacer máscaras, para enseñar más bien cómo se hacen las máscaras. O que tiene un tour en donde el suquia entra al bosque y explica cómo es que se obtienen de diferentes plantas medicinales, cosas que permiten sanar a las personas. En fin, entonces, personas jurídicas con una personería jurídica y personas físicas también pueden aplicar. ¿Deben ser empresas en operación? No únicamente. La empresa ya puede haber empezado y puede solicitar la declaratoria, pero si es una empresa en proyecto, aún sin operar, también pueden solicitar declaratoria, solo que no es para todas las categorías. Si nos da chance, lo vamos a ver más adelante. Incumplir la legislación es una causal de la pérdida. ¿Y qué es incumplir con la legislación? Por ejemplo, que resulta que se hace la inspección y le pedimos la póliza de responsabilidad social, por ejemplo, o que demuestre que está al día con el pago de la seguridad social, o la patente actualizada, y no la tiene. Entonces, al perder eso, que sí es obligatorio, la declaratoria que es voluntaria también se pierde. Y a su derecha lo que ven son las categorías de declaratoria que se pueden obtener. En empresas de hospedaje, arrendamiento de vehículos, transporte aéreo, agencias de viajes, tanto emisoras, más conocidas como triunfadores, perdón, tanto receptivas, principalmente triunfadores, como emisoras, que normalmente se conocen como agencias, pero realmente hay agencias receptivas y emisoras. Empresas gastronómicas, transporte acuático, actividades temáticas, que es una actividad que es muy flexible y en donde pueden entrar muchas actividades para las cuales no hay una categoría específica. Actividad recreativa, acuática, no es lo mismo el transporte acuático, que puede ser una actividad en transporte de un punto a otro, como un ferry, como una lancha, y un servicio itinerado, que es la actividad recreativa. Actividades recreativas aéreas, como el parapente, por ejemplo, actividades de spam, y más recientemente los recintos de congresos y convenciones también pueden optar por la declaratoria turística. ¿Alguna consulta hasta aquí? Alberto. Sí, señor. Muchas gracias. Ahí nos preguntan que si nos... ¿Les podemos como resumir los cinco pasos para una inscripción de una empresa de Tulip? ¿Los cinco pasos? Sí. Sí, ya vamos a verlo más adelante. Verdad que sí, sí, eso le parece. Es como la esencia, es como la esencia de la actividad de hoy, efectivamente. ¿Y la otra? No, esa es la que hasta ahorita han puesto ahí. Ok, ok, muy bien. Permiso. Adelante. Este, es que don Alberto inició con... Creo que eran cinco cosas que dijo que hay que estar bien con la caja, este, y otras cositas más por ahí. Ah, perdón, se refiere a eso, a esos cinco. Sí, sí, con todo gusto. Sí, me lo puede dictar un poco de espacio para poderles escribir. Ajá, estar al día con la caja y con Fodesaf. Probablemente si es una empresa... Ah, bueno, ¿qué es Fodesaf? Si es una empresa unipersonal, no tiene que estar al día con Fodesaf, no van cuotas para Fodesaf, pero sí para la caja, si es una afiliada de cuenta propia. Entonces, con la caja y Fodesaf, patente al día, otorgada por la municipalidad, el permiso de funcionamiento que lo otorga el Ministerio de Salud, la sede regional a donde pertenezca, estar al día con... y estar al día con tributación directa. Una consulta, por ejemplo, el permiso de la caja, si uno no tiene un establecimiento, si es más que todo como tours de montaña o trupeadores que nada más hacen giras de busiertas a ciertos lugares y les da el tour de montaña, también lo necesita. Sí, lo que se recomienda es que ahí se tenga la constancia de que esa persona esté pagando algún tipo de seguro, porque es una cuestión de seguridad de la persona, ¿verdad? Ya sea que la empresa lo tenga asegurado o que esa misma persona pague cuenta propia, ¿verdad? Que es el tipo de seguro que le permite a la caja para todas las empresas o para las personas que no tienen un trabajo formal, pero que sí les permite asegurarse. Por ejemplo, un guía turístico, que básicamente son empresarios unipersonales, ¿verdad? Ellos van a la caja y se aseguran como guías turísticos, ¿verdad? En esa categoría de cuenta propia. No recuerdo si el nombre ha variado. Es la misma categoría que le permite a uno, por ejemplo, cuando está desempleado, si desea mantener el récord y seguir aportando para seguir teniendo cuotas, uno mismo va y paga personalmente y dice, estoy desempleado, pero aquí quiero seguir pagando las cuotas para que a la vuelta, cuando llegue a las 62 años, no me vayan a decir, usted estuvo tres años desempleado y por lo tanto le faltan tres años todavía para publicarse. Entonces esa es la idea, que ya sea la empresa o sea la persona de manera directa pague su seguro. También aplica cuando alguien lo asegura el papá, por ejemplo, o una persona, una mujer, pues bueno, yo pongo el caso de mi mamá, yo tengo a mi mamá asegurada, por lo tanto, cuando ella hace algún trabajo y le piden como requisito que esté asegurada, ella presenta, entonces desde la caja le dice que su hijo la tiene asegurada. Listo, ese es el comprobante. Entonces hay muchas formas de demostrar que efectivamente hay un seguro con la caja que le permite eso. Hay actividades que es obligatorio tener una póliza de responsabilidad civil con links, ¿verdad? Entonces eso no aplica para todas, el turismo de aventura es su requisito. Ok, perfecto. Con todo gusto. también nos preguntan del mínimo de habitaciones, imagino con lo de las posadas rurales y eso. Tres. Tres habitaciones, de momento es el mínimo para poder obtener la declaratoria, sin embargo, se está pensando en que eso se baje porque también ahora hay otras actividades que ya son formales, ya son formales porque hay una ley que así lo dice, como las plataformas y las actividades como Airbnb y cualquier otra, entonces hay alguna posibilidad de que eso se haga, de momento el mínimo es tres. excelente. Bien, avanzamos, esta tabla lo que nos presenta es esos requisitos que decían ahora, ¿cuáles son los requisitos? Y entonces lo que tenemos es hacia abajo los requisitos legales y los requisitos técnicos y económicos por tipo de empresa y hacia la derecha arriba la actividad comercial de la que se trata. Entonces, por ejemplo, si la actividad es, vamos a ver, pongamos una que tenga bastantes requisitos, digamos, actividad temática y de hospedaje y reservas indígenas. Esta primera que está acá tiene como requisitos la solicitud de la declaratoria turística, eso es llenando el formulario y la declaración jurada. Ahorita vemos cómo se llena eso. Tiene que presentar número, nombre, fecha y vigencia de la ley del decreto ejecutivo que dio origen, en este caso es para una reserva indígena, porque uno no dice que vive en una reserva indígena porque se le antoja, es porque hay un decreto ejecutivo que dice que esa es una reserva o una comunidad o un territorio. La certificación de personería jurídica de la Asociación de Desarrollo Integral o Autoridad Competente también para qué tipo de actividad, por ejemplo, turismo rural que se está, que se agrupa en una cooperativa, entonces lo que debe presentar es esos estatutos, esa personería que diga que efectivamente es la asociación de desarrollo o la cooperativa tal. La autorización de la ADI para desarrollar y operar actividades que no sean actividades propias de una empresa privada, ese también tiene que presentarles quienes estén en esta categoría. Si pasamos a la actividad temática, bueno, ellos también tienen unos requisitos técnicos y económicos, la patente municipal y el permiso de funcionamiento de lo que hablábamos ahora, un croquis que delimita físicamente los linderos, vean, y esto no es un plano, porque a veces nos han dicho es que el ICT no da la declaratoria turística porque no contamos con un plano y no tenemos plata para contratar un teléfono, no es un plano, es un croquis y el croquis es un levantamiento que evidentemente, bueno, si uno es muy finito con la medida lo puede hacer a escala, pero si no, es de alguna forma dibujar el plano de la propiedad, es decir, tiene tantos metros de largo, tantos de ancho y dibujar un poquito lo que se tiene, dos cabañas, una caballeriza, tres caballos, etcétera, es un croquis, bueno, y a veces se confunde el uso de la terminología de croquis pero es realmente croquis, al día con la caja, con FODESAF y con el impuesto de sociedades, aquellos que pertenezcan a una sociedad, descripción de la actividad, la descripción es decir, yo me dedico a esto, estas son mis actividades, estos son mis tours o no, lo que yo hago es únicamente hospedaje o hago hospedaje y también tengo un restaurante, entonces ofrezco gastronomía, esta es la descripción y ese es en el caso, por ejemplo, de actividad temática, hospedaje, hospedajes en reservas y índices. Si habláramos, por ejemplo, de una de las actividades, digamos, que más hay en el país, que son las actividades de hospedaje, y aquí es también para temáticas, porque hay actividades que se combinan, pongo un ejemplo que conozco bien, en Pérez de León no recuerdo alguno así tan rápido, pero digamos en Rincón de la Vieja se reserva, perdón, Huachipelín, Hacienda Huachipelín, tiene su actividad de hospedaje, tiene actividad temática y tiene turismo de aventura y gastronomía, ellos pueden aplicar a cuatro declaratorias turísticas, pero un requisito como el llenado del formulario, pues es único, se aplica para todos, demostrar que está al día con la caja, es único, va para todos, excepto que tenga sociedades diferentes, si tiene cuatro sociedades, una administra el hotel, otra la empresa gastronómica, otra la actividad temática, y otro el turismo de aventura, pues ahí sí, en ese caso debe presentarlo cuatro veces, porque son sociedades distintas y deben estar al día todas las cuatro, entonces una actividad de hospedaje debe llenar la solicitud de declaratoria turística, no debe presentar nada de esto, ni el decreto ejecutivo, ni la asociación de desarrollo, ni la autorización de la ADI, porque es una actividad privada, entonces ahí solo esto, y en los temas económicos y técnicos, ahí sí, entonces ya debe presentar la patente municipal, debe presentar que está al día con la caja, con el staff, una descripción de la actividad, y ellos obtienen un 20% en la categoría de hospedaje y un 80% en la actividad temática, y esto es porque la actividad de hospedaje es muy concentrada en una actividad específicamente que es ofrecer la facilidad de un hospedaje a un turista, es decir, la habitación, lo que se evalúa es la habitación, la calidad que se tiene, la calidad de la limpieza, la calidad de las sábanas, de las almohadas, de los colchones, la rotación que se haga, la limpieza que se tenga en general, la iluminación, etcétera, mientras que una actividad temática puede ser muy amplia y temática puede tener 15 actividades por el ciudad, o puede tener solo una, entonces, el peso que tiene es de 80% en la evaluación la actividad temática. ¿Qué más para terminar con empresas de hospedaje? También, en el caso de cuando es una empresa de hospedaje que está en proyecto, que solicita la actividad, perdón, la declaración de turística, pero que está en proyecto, entonces, lo que presenta es un cronograma de la construcción, es decir, dice, yo voy a construir un hotel, quiero que me dé una declaratoria turística para esa construcción, es una construcción que va a tardar 12 meses, la etapa 1 va a ser movimiento de tierra, la etapa 2 va a ser reconstrucción de las bases, la etapa 3 levantamiento de obra gris y la etapa número 4 ya es detalles, ¿verdad? Entonces, se le da la declaratoria, si al término de los 12 meses no cumplió con esas etapas, si hay algún retraso, se analiza, si el retraso es razonable, es decir, voy por la etapa 3, no es que estoy todavía en la etapa 1, no, ya voy por la etapa 3, tuve un retraso porque no salió a tiempo el préstamo, por lo que sea, se analiza y se le puede ampliar, ¿verdad? pero, si efectivamente está por la etapa 1, claramente ha incumplido y esa es una causal de que se quite hasta que nuevamente diga, ya ahora sí, estoy listo nuevamente, ahora sí en serio, para empezar el proceso de construcción y entonces se hace nuevamente el tránsito. Bueno, para no alargarme en esto, esa es la forma en la que se presentan las actividades que se tienen y los requisitos que se tienen que ir cumpliendo. Los beneficios de tener la declaratoria turística, ¿verdad? Sí, señor. Ok, no sé, tengo una pregunta de Betsy, no sé si era con respecto al mismo tema que estabas tocando ahorita, si la propiedad donde se realiza la actividad debe estar a nombre de quien lo tributa. No, no necesariamente, puede ser que sea un proyecto que se alquila, ¿verdad? Entonces a mí es más, muy práctico en los hoteles, muy buen ejemplo ese, hay hoteles que se alquilan, entonces yo soy el dueño del hotel, se lo alquilo a alguien y esa persona que es la que está operando la actividad de la persona que va a estar a cargo de pagar la tributación, entonces, no está a nombre mío, pero yo estoy demostrando que soy, cuando llene la solicitud, digo, yo soy el representante, usted es el dueño, no, yo soy el representante, pues estoy alquilando, bueno, perfecto, cuando tengo que presentar que estoy al día con la caja, entonces la caja va a decir, fulanito de tal, está al día, ese fulanito de tal sí es el que tiene que haber llenado la solicitud y el que se ha presentado como representante legal de esa empresa, entonces, no, no tiene que ser necesariamente la misma persona, no tiene que estar a nombre de la persona. Muchas gracias, don Alberto. Con todo gusto, bien, avanzamos a los beneficios de obtener una declaratoria turística, entonces, más allá de yo poder decir, yo soy una empresa turística formalmente constituida porque tengo declaratoria turística, bueno, ¿y qué más? Ahora sí, ¿qué obtengo a cambio de eso, ese esfuerzo? Porque claramente es un esfuerzo, yo decía anteriormente que es gratuito para la empresa, sí es gratuito, pero cuando es una empresa de hospedaje y se le evalúa la calidad, algo tan sencillo como eso que mencionaba ahora, los colchones, por más que yo le haga rotación a cierto tiempo, tiene desgaste como lo tiene todo en esta vida, ¿verdad? Entonces, si no invierto en cambiar los colchones, a cada cierto tiempo, entonces, bueno, eso quiere decir que estoy dejando de hacer cosas, ¿verdad? Y al dejar de hacer cosas estoy sacrificando la calidad y al sacrificar la calidad pues esa es una posibilidad de perder la declaratoria, pero tiene que dejar rentabilidad, o sea, estar en una lista tiene que dejarme como empresa más allá de la satisfacción de un logro constituido, ¿verdad? Pero bueno, hay cierta inversión, entonces es gratuito pero hay cierta inversión, por la inversión ¿cuáles son los beneficios que obtengo? Bueno, eso es una lista de algunos posibles beneficios y la mayor parte de ellos son intangibles efectivamente. Visibilidad en los listados oficiales del ICT, entonces, si entran a la página del ICT, las empresas que van a encontrar ahí enlistadas son las empresas con declaración. Acceso a capacitaciones, a la plataforma ICT Capacita, se hizo una excepción ahora en pandemia porque no quisimos sonar que únicamente empresas con declaratoria cuando había muchas que quizás quisieran tener la declaratoria pero no pudieron por estar en pandemia o otras que la perdieron porque se hizo una visita de reinspección y no estaban cumpliendo porque estaban en una situación en donde, bueno, ¿qué le voy a decir? Estamos viviéndolo todos todavía, entonces, en esta ocasión se amplió, pero lo que se ha manejado a través del tiempo es que las capacitaciones que ICT da es para empresas que cuenten con declaratoria de revista. Es un requisito obligatorio para obtener el contrato turístico, el contrato turístico se nos da chance, les cuento más a fondo, pero no es otra cosa que un contrato que firma el ICT con una empresa o con alguien que va a construir algo, ya sea un hotel que tiene un renta car, un troperador o una empresa de aviación y ese contrato lo que permita es que esa empresa pueda importar lo que requiera para su negocio sin pagar aranceles, siempre y cuando ese bien no se ofrezca en el mercado local y entonces, a cambio de eso, por eso es un contrato turístico, a cambio de que no está pagando los aranceles, ceden a el Instituto Cosserense de Turismo, por ejemplo, tres habitaciones noche por mes. ¿Para qué? Para ser utilizadas cuando funcionarios de ICT hacen giras de campo. Eso es entonces el contrato turístico. Bueno, le permite obtener una categorización en las empresas de hospedaje, en las empresas gastronómicas, ustedes escuchan que tiene tantos tenedores o que tiene tantas estrellas. Bueno, quien tiene tenedores o tiene estrellas es porque tiene declaratoria turística y la declaratoria le permite entonces categorizar a esa empresa de uno a tres tenedores, de uno a cinco estrellas, etc. Participación en ferias internacionales. ICT participa, ya estamos regresando a participar en las principales ferias internacionales del mundo, en donde se negocia producto turístico, en donde van las empresas con su producto y llegan los turoperadores a comprar, a firmar negocios. Sigue siendo un mecanismo de comercialización poderoso. Algunos han creído que en el tiempo las ferias iban a perder vigencia. Bueno, ni siquiera ahora, es más, las que comenzaron e hicieron intentos por hacerla virtual presencial con esa modalidad, lo hicieron el año pasado y ya este año vuelven a la presencialidad absoluta. Porque hay algo que no puede, la virtualidad, no puede competir y es la sensación de tener a la persona cara a cara, el contacto, el poder verse a los ojos y entender los gestos, ¿verdad? Sobre todo cuando hay una negociación de por medio. Imaginemos que nos sentemos nosotros a negociar un tour que se va a hacer al país aquí, ¿verdad? Con la informalidad que genera la virtualidad que es muy positiva para muchas cosas como este espacio que tenemos esta noche pero que realmente tiene otras cosas que hacen falta, que hacen falta con la presencialidad. Bueno, entonces, para participar en una feria turística con el ICT, la empresa debe tener declaratoria, se otorga un distintivo y el distintivo sigue siendo algo que gusta mucho al empresario. Es decir, sí, yo obtuve la declaratoria porque estoy convencido de que estoy haciendo las cosas bien, pero también yo quiero que alguien quien venga yo no tenga que contarle, esta es una empresa declarada turística por esto y esto sino que con solo que vea su distintivo pegado en la pared y que diga declarado turístico con el Instituto Costa Rica y el Turismo solito con esas pocas palabras dice mucho y eso le genera mucha confianza al cliente. La posibilidad de participar en campañas cooperativas internacionales con agencias de viajes. Una campaña cooperativa es una especie de apoyo económico que el ICT hace por ejemplo a un tour operador digamos el Corte Inglés en España para que siga promocionando Costa Rica como destino turístico y envíe grupos a Costa Rica. ¿En qué consiste la campaña cooperativa? El Corte Inglés pone 100 colones el ICT pone 100 y entre ambos promocionamos Costa Rica como destino y el Corte Inglés es el tour operador mayorista que mueve los turistas al país. Por eso es campaña cooperativa. Se trata de que ambos pongan la misma parte. Entonces cuando vienen los turistas que se generaron gracias a la campaña cooperativa con el Corte Inglés van a venir y van a ser movidos en el país por tour operadores que cuenten con declaratoria se van a hospedar en empresas que cuenten con declaratoria y se van a rentar un vehículo va a ser de una empresa con declaratoria. Posibilidad de participar en campañas nacionales bueno vamos a turistear que es la campaña más reconocida que es la que permite promocionar ya no únicamente en temporada baja como se decía antes sino durante todo el año el turismo nacional el turismo interno más correcto es turismo interno y eso se hace con las empresas que tienen declaratoria posibilidad de disfrutar de en los centros de tener material en los centros de información turística sigue habiendo centros de información que tenemos en en el correo está momentáneamente cerrado pero principalmente en los aeropuertos son los que digamos son más destacables que sigue administrando el ICT tienen todavía siguen teniendo una exoneración del impuesto sobre el valor agregado recuerden que cuando el IVA se comenzó a cobrar a las actividades turísticas producto de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas el sector turístico se excluyó de la siguiente forma el primer año no pagaba IVA el segundo año pagaba 4% el segundo año pasaba a 9% el tercer año ya pasaba a 13% entonces tiene algún nivel de exclusión todavía estamos dentro de esa ventana de exclusión vamos a pasar vamos a lanzar el tercer año acceder a las campañas de cooperación que organiza el ICT con instituciones públicas y privadas siempre que tenemos algún plan de promocionar las actividades con el MINAE con no sé con el PNUD con alguna agencia de cooperación con funde de cooperación etcétera siempre vamos a tener presente que nuestro público de interés son las empresas que cuentan con declaratoria turística y bueno si es un tour operador poder participar del plan piloto que ya empezó para atraer turistas desde China uno de los requisitos que pusimos es si usted quiere ser parte de este plan piloto debe contar con declaratoria turística pensamos que eso no iba a generar ningún impacto y no crean si tuvimos una solicitud de varias empresas tour operadoras que les interesaba incursionar como parte de eso esos son entonces algunos de los beneficios se me olvida acá que cuando hay viajes de familiarización tanto con tu operadores como con periodistas esos los trae el ICT los pasea por el país para que después ellos los periodistas por ejemplo hagan public reportajes a las empresas donde se les lleva también son empresas declaradas o que cuenten con la certificación de sostenibilidad ¿alguna duda en cuanto a los beneficios? consulta o comentario? ¿ninguna don Marlon don Maynol? hasta ahorita no Alberto bien continuamos gracias bueno esto es como una secuencia de cosas que ya acabo de comentar que son beneficios quizás lo más sobresalientes de la declaratoria turística la evaluación que se hace para otorgarle un certificado de calidad el transitorio de la ley de fortalecimiento de finanzas públicas ferias internacionales estar en la página web capacitación aquí están los viajes de familiarización y de prensa y ah bueno también se me olvidaba lo mencioné antes tener la declaratoria turística son requisitos y yo quiero contar con la marca país esencial costar aquí ya mencionaba anteriormente que es un reconocimiento que brinda el ICT y no es un reconocimiento que el ICT se inventó hay un decreto ejecutivo que dice que el ICT como ente rector del turismo en el país está habilitado para otorgar declaratorias turísticas a las empresas por cierto si en algún momento han escuchado hablar de que el ICT declara de interés turístico algo si efectivamente se hace pero no es a las empresas ICT puede declarar de interés turístico por ejemplo el encuentro que organiza la universidad estatal la distancia entonces ese encuentro que se realizó una vez al año puede declararse de interés turístico para que la universidad lo utilice también para generar patrocinios para convencer a ponentes de que vengan para decir diciéndoles este es un evento que cuenta con la declaratoria de interés turístico pero entonces el requisito es es un evento o es una actividad que tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización eso es declaratoria de interés turístico lo otro de lo que hemos estado hablando es la declaratoria turística que esa se otorga para siempre excepto que haya algo que implique que lo pierda y que además lo otorga el ICT a las empresas no a las actividades que se desarrollan y bueno déjenme cerrar esto por aquí me estorba bastante como decía anteriormente la declaratoria a la declaratoria pueden optar personas físicas y personas jurídicas entonces una sola persona que tiene un emprendimiento que quiere solicitar la declaratoria turística demostrando que ese emprendimiento tiene un fin turístico puede hacerlo a como también lo puede hacer alguien que tiene una cédula jurídica una persona y por otro lado la empresa puede ser una empresa en proyecto excepto empresas todas estas que están acá no pueden estar en proyecto las empresas gastronómicas las agencias navieras las transporte turístico terrestre agencias de viajes online que también ya pueden ser declaradas turísticas los organizadores de eventos para eso no existe en proyecto entonces para ellos solo existe la categoría en operación más adelante vamos a ver quiénes son los que pueden optar en proyecto los requisitos legales que mencionaba brevemente antes la solicitud de la declaratoria entonces debe estar suscrita por la propia persona interesada no puede ser un tercero no puede ser el presidente de la sociedad que resulta que no es nada en esa empresa propiamente tiene que ser la persona que dé la cara el representante legal que puede ser el gerente de operaciones el gerente general el gerente financiero puede ser el que hace todo en fin pero si debe haber siempre una persona que tenga una relación directa con el negocio en el caso de las personas físicas y por el representante legal en el caso de las sociedades y los requisitos técnicos y económicos que se tienen primero debe presentar una descripción detallada de la infraestructura de los servicios principales y los servicios complementarios que ofrece detallar la cantidad de colaboradores que se tienen en la empresa el monto estimado de la inversión de ese proyecto y la copia certificada de la patente municipalidad y el permiso de funcionamiento y debe según debe calificar según los manuales de calidad ¿qué quiere decir eso? que una vez que se evalúa si no alcanza el mínimo requerido por más que cumpla todo lo anterior si no alcanzó el mínimo requerido no va a obtener la declaración lo cual en caso de que se dé lo que lo que implica es que esa experiencia de la evaluación que se le hizo debe convertirse en eso específicamente una experiencia que le permita a la empresa decir esto es en lo que fallé logrando mejoras aquí aquí puedo obtener una estrella y con eso yo estoy tranquilo para empezar empiezo con una estrella cuando tenga oportunidad de hacer otras mejoras buscaré subir a una segunda estrella en fin eso es dependiendo del plan que tiene la empresa para ir creciendo en cuanto a esa formalidad y en cuanto a la calidad del producto turístico con el que cuenta esta es la solicitud de declaratoria esta es la hojita que se debe llenar que ahora es un llenado electrónico yo fulanito de tal mayor de edad vecino de tal lugar cedo la identidad tal o pasaporte número en mi condición caso personal si el solicitante es una persona física o en mi condición de apoderado de la sociedad denominada si es una persona jurídica aquí pone la sociedad cédula jurídica número tal de conformidad con lo establecido y este es el reglamento que faculta al ICT para otorgar la declaratoria turística eso es lo que debe llenar esto es en relación al establecimiento de propiedad denominado nombre comercial el nombre comercial que es distinto al nombre que se tiene con el que se tiene inscrito perdón puede ser distinto no necesariamente en este sentido aclaro que el mismo inició o iniciará operaciones en tardecha se ubica en el siguiente distrito cantón provincia y finalmente el nombre del barrio cacerío y otras características esto es principalmente muy necesario en zona rural donde quizás los lugares o los puntos de referencia estén lejanos entonces hay que dar señas específicas para que el día de la evaluación pues se pueda llegar sin ningún problema está la solicitud entonces vean que no es nada complejo llenar eso es información personal que conoce la persona que está asimismo la segunda parte aclaro que en mi condición personal o de apoderado de la sociedad no poseo antecedentes penales esto es una declaración jurada la declaración jurada es fe pública lo que quiere decir es que si alguien miente en esto hay legislación que lo puede castigar y autorizo al ICT para que en caso de dudas realice las investigaciones correspondientes si mi condición es de apoderado aclaro desde ya que la carencia de antecedentes penales se referirá únicamente a delitos que estén relacionados con el ejercicio de la representación legal es decir si es una empresa personal no debe tener antecedentes personales si es una empresa una sociedad jurídica no debe tener demandas ante la empresa o si puede que tenga una demanda pero que se haya resuelto y que se haya atendido porque no estamos exentos de esas situaciones y si un turista se fue insatisfecho y nos demandó con o sin razón lo importante es que el tema se haya resuelto ¿cómo se resuelve? dándole la razón a la empresa o dándole la razón al turista y que se haya hecho una compensación por ese error indico como medio para recibir notificaciones tanto relacionadas con el trámite de obtención declaratoria como con cualquier otro acto o resolución en el futuro una vez otorgada la declaratoria para que el ICT emita con relación a nuestra empresa el siguiente número esto del fax email se sigue poniendo pocas personas lo llenan pero si hay algunos que siguen llenándolo principalmente quienes hacen este trámite por medio de los bufets de abogados que siguen teniendo faxes siguen recibiendo información por vía de fax a pesar de que el medio electrónico esté tan esté tan extendido en su uso bueno esto es lo que se debe llenar para efectos de presentar la solicitud de la declaratoria turista la tercera página lo que indica es esta declaración deberá estar debidamente firmada por el interesado autenticada por un abogado y portar con el correspondiente timbre este timbre es la autenticación no es lo mismo autenticar un documento un trámite mayor que implica certificar la autenticación es una firma que hace una persona dando constancia pero la autenticación la puedo hacer yo mismo si yo tengo certeza de que todo lo que estoy poniendo ahí si lo pueden venir a revisar no tengo ningún problema esa fe pública que da este documento que al final estoy firmando es suficiente para que no se tenga que emitir una certificación y que no se tengan que invertir alguna duda en caso de la declaratoria turística hasta acá o algún comentario hasta ahorita no tenemos comentarios no sé si alguien tendrá alguna duda ok muy bien entonces permiso si adelante alguna tal vez no lo recuerdo si dijo donde puede uno descargar este documento si señor en www.ict.go.cr ok perfecto muchas gracias y si no lo encuentran me mandan un correo y con mucho gusto ayudamos con la gestión alberto.lopez.chaves así como está mi nombre ahí solo que sin la tilde lopez.chaves.chaves.s arroba gmail.com perfecto gracias bastante más que el correo de la unidad pero igual nos pueden escribir ahí y con todo gusto le atendemos la consulta bueno entonces el punto número 3 de la charla tiene que ver con otras herramientas yo lo mencionaba en el índice en la tabla de contenido como herramientas que nos permiten mejorar la competitividad de las empresas más allá más allá de la formalidad porque uno puede decir yo ya tengo la declaratoria turística ya estoy formalmente constituido como empresa y me quedo ahí pero ustedes vieron que muchos de los beneficios de la declaratoria es poder optar a esto poder optar en esto poder participar en tal cosa entonces si ya estoy cumpliendo como empresa con la declaratoria turística que me permite acceder a muchas de esas otras cosas que ven ahí entonces yo digo que es una lástima no seguir dando esos pasitos no hay que hacerlo todo en un año mucho menos de un mes pero puedo decir bueno para este año yo aparte de la declaratoria voy a comenzar a planear cómo obtengo la certificación de sostenibilidad o cómo me inscribo en el programa de bandera azul ecológica o cómo tengo el código de consulta cómo cumplo con eso entonces bueno voy a hacer un repaso breve por cada uno de ellos para que tengan una noción de qué se trata y que si ya tienen la declaratoria puedan pensar en obtener estos otros y si no tienen la declaratoria pues para que sepan que una vez que la tengan pueden acceder a esto el primero es el contrato turístico decíamos entonces que el contrato es un acto administrativo entre el ICT y la empresa más bien es entre el Estado representado por el ICT mediante el cual se obtienen beneficios fiscales recuerden son exoneraciones de los aranceles los aranceles son los impuestos de importación que se hace a una empresa turística para que pueda construir un hotel para que pueda importar vehículos si es un rentacar para que pueda importar unidades de transporte si son ultraoperador o para que pueda importar avionetas si es un transporte aéreo esas son las categorías que existen siempre y cuando ese producto específico no se consiga en el mercado local y por qué ese mientras tanto o siempre y cuando porque nos interesa proteger al productor local es decir si las perillas de bronce que quiero poner en las puertas del hotel se consiguen en EPA por decir algo o en el lagar o en donde sea en el país entonces no se va a exonerar si quieren las importa puede traerlas pero no se les va a exonerar no se les va a reducir el arancel tiene que pagar el impuesto porque ese mismo producto está en el país entonces si lo compra localmente se lo exonero ¿verdad? o la otra forma es definitivamente esas perillas específicas que ellos quieren no están en el país y solo las producen en México o en República Dominicana o en Finlandia bueno entonces ahí sí se le exonera de eso de un Michael Sí, buenas noches este en mi caso ahorita estoy en ese tipo de tramitación me interesó demasiado lo que habla de declaración turística y demás ahorita que lo que voy termino es y me pongo a buscar los papeles inmediatamente pero ahorita estoy intentando de importar la materia prima para mi negocio que tengo un negocio de paintball aquí en Pérez Celedón es turístico es algo fuera de lo común más bien no es muy arraigado a las costumbres costarricenses pero es algo que supuestamente ya tenemos casi 10 años de trabajar acá y no se fabrica la materia prima o sea las bolitas aquí en Costa Rica la pregunta es qué tipo de papeles o agentes o donales o por decirlo así hay que presentar para hacer este tipo de tramitaciones o sea para lograr y rebajar costos ¿verdad? de importación bueno es que en este caso si no forma parte de esos subsectores que yo mencioné hospedaje transporte transporte terrestre rentacars o transporte aéreo no forman parte de las categorías del contrato turístico es que esta es una ley bien vieja es una ley en donde el momento en que se hizo 1994 me parece bueno perdón es vieja porque muchos aquí podemos ser modelos 74 no somos viejos pero entonces es de 1994 en donde las actividades turísticas no eran tan amplias como lo son hoy ¿verdad? en donde probablemente esas eran las actividades más importantes entonces el contrato turístico es específico para esos subsectores y el requisito entonces es obtener la declaratoria turística entonces para lo que me menciona podríamos conversarlo tal vez más adelante para entender más la situación pero me suena a que no aplicaría ok muchísimas gracias buena noche don Alberto nos pregunta Betsy no se reduce el impuesto aunque el costo sea muy distinto no se reduce el impuesto aunque el costo sea muy distinto no digamos como que se le diga que en Costa Rica se produce pero es muy caro eso es lo que le entiendo y en otro lugar se produce y es más barato entonces lo vamos a traer de allá por ese motivo y bueno es un buen punto eso es algo que quizás en una reforma de la ley que hay un proyectito por ahí dando vueltas en asamblea en una reforma de la ley eso se puede revisar porque bueno eso es un muy buen punto también no es únicamente la exoneración únicamente para proteger al productor local pero si el productor local por ejemplo es un monopolio en donde tiene los precios por las nubes y resulta que en otro país hay competencia y por lo tanto el precio del mismo producto es más bajo bueno habría mucha sensatez en la recomendación de que se permita la importación porque ahí es más barato tiene mucho sentido pero no de momento no está incluido así bueno el propósito de la declaratoria del contrato es promover y estimular el crecimiento sostenible y la inversión y la obtención es mediante el contrato turístico que es la ley 6990 el artículo 4 que es el que establece que el tema de incentivos y beneficios serán otorgados por el ICT a las empresas su vigencia y la duración dependerá de la actividad turística la vigencia de el contrato es hasta por 30 años puede tener derecho a tener el contrato turístico 30 años quienes pueden aplicar estos son los que les mencionaba anteriormente empresas de hospedaje transporte aéreo arrendamiento de vehículos a transporte acuático que era el que se me escapaba y agencias de viajes estas son las categorías para quienes tenían la duda y los años de exoneración que se pueden tener el contrato se otorga por 30 años la exoneración por 7 porque un hotel no puede pasar en construcción 30 años normalmente este es el plazo máximo que se ha establecido para que se termine una construcción principalmente de hoteles que están construidos en etapas pero si hay una etapa posterior se puede hacer una adenda al contrato turístico que se tiene y esas adendas pueden extenderse hasta por 30 años las razones de la pérdida del contrato turístico es por incumplimiento de todo aquello que establece la propia ley 69 y bueno evidentemente estamos hablando de contrato turístico porque la declaratoria turística es un requisito para presentar para optar por el contrato y algunos otros requisitos son el estudio económico que implica tener un cuadro de inversión el cuadro de generación y proyección de empleo y las estructuras de financiamiento de donde viene el recurso de esa empresa que está invirtiendo en el país eso es algo que se pide para evitar que se den situaciones de negocios un poco turbios por llamarlo de alguna forma también debe presentar planos constructivos y cumplir con los requisitos legales y técnicos voy a avanzar con la siguiente que es la acreditación para guías de turismo esto a mí me parece vital porque si yo tuviera que decir cuál es el sector productivo más grande que tiene el ICT hoy son los guías turísticos por la gran cantidad de guías que cuentan con la credencial es decir no hay ningún otro subsector digamos ni hoteles ni turoperadores ni retacars que cuenten con una mayor cantidad de permiso de autorización del ICT que los guías turísticos con más de 2.300 que cuentan con la credencial hay un reglamento de guías la credencial de guía que tiene cualquier guía turístico en este país se la da el ICT después de que ha cumplido con los cursos es una vigencia de 3 años se aumentó anteriormente era de 3 ahora se aumentó perdón era de 2 se aumentó a 3 y lo otro que se varió es que anteriormente se cobraban 2.000 colones que si bien es cierto era bastante simbólico pero realmente al ICT no le hacían falta esos 2.000 colones eso se derogó y desde hace unos 4 años ya no se está cobrando absolutamente nada por la credencial eso es la segunda la segunda opción esto no tiene relación con la declaratoria turística pero es una herramienta que genera competitividad ahora que mencionaba las actividades que tienen en actividades de temáticas o de turismo de aventura lo ideal es que cada uno de sus guías cuenten con la credencial del ICT que pueden prestar el servicio aunque no cuenten con la credencial por supuesto porque no es obligatorio contar con la credencial otra vez yo digo lamentablemente no es obligatorio hay esfuerzos que se han hecho por profesionalizar la actividad del guiado lo cual implica que sea reconocida como tal por por la por la legislación eso implicaría que también debería existir un colegio de profesionales en guiado turístico ¿verdad? pero lo cierto es que de acuerdo con la procuraduría no es una profesión es una actividad y por eso también los cursos que se reciben para obtener la certificación o la credencial no son cursos digamos que duren lo mismo que dura un bachillerato cuatro años o un diplomado tres años o una licenciatura cinco sino que se pueden obtener en un plazo de nueve meses en los cursos con los que con los que cuenten Alberto perdón nuevamente señor disculpe ahí tengo un par de preguntitas me preguntan solo el INA otorga el título de guías turísticos y como se puede obtener con la credencial no señor no solo el INA el INA tiene digamos que el INA es la institución cuya cuyo ADN es la formación por lo tanto ellos tienen toda la programación de cursos la oferta todo el año y dan el curso completo o sea usted se matricula en el INA para guiado turístico y al final le dan el certificado y me devuelvo antes de devolverme me avanzo un poquito la segunda y ya me devuelvo a esta entonces con ese certificado ustedes van al ICT y dicen vea aquí estoy yo Juanito Alberto López ya terminé el curso del INA vengo a que me dé la credencial el ICT le imprime la credencial no hay duda cuando viene el título del INA ahora que si es solo el INA no también hay algunas carreras que se han homologado hay carreras de la Universidad Nacional hay carreras de la UTN la UNED tuvo en algún momento eso me parece que estaba la intención de actualizarse eso quiere decir que yo salgo con un título universitario y el contenido ya ha sido valorado previamente para decir ese contenido es equivalente a lo que lleva una persona que se forma en guiado turístico entonces también puede ir al ICT con ese certificado de esa universidad aprobada a obtener la credencial también hay instituciones privadas como el ICT que otorga que da los cursos que le permiten sumar todos los cursos cumplir con la currícula y nuevamente ir al ICT entonces no es únicamente el INA pero sí el INA es digamos como la institución cuya naturaleza cuya razón de ser es específicamente la formación pero también hay otras opciones ¿alguna otra consulta respecto al licencia de guiado? o credencial de guiado no es licencia ahorita en escritos no tengo ninguno en Alberto entonces podemos continuar de acuerdo bien pasamos entonces a la número 3 eso es un poco la distribución de los guías que se tienen en las diferentes actividades distribuidas en todo el país el certificado de transporte terrestre esto es otra herramienta fundamental de competitividad quienes se dedican a transportar turistas deben obtener el certificado de explotación para que estén a ley porque si no en cualquier momento los detienen y les bajan las placas eso es un documento que se solicita que solicita el consejo de transporte público al prestatario del servicio de transporte de turistas dentro de los requisitos en las categorías de transporte hay tres digamos se tiene el transporte público remunerado los buses de ruta por un lado y por otro lado los servicios especiales los servicios especiales se dividen en tres categorías uno es transporte de estudiantes otro es transporte de trabajadores y el último transporte turístico para el transporte turístico entonces la vigencia que se tiene de esta certificación es de dos años y debe presentarse a cada dos años para su renovación y el ICT cuenta con diez días para resolver esa solicitud que se haga la solicitud pero ya me hace como falta agua la solicitud se hace por unidad de transporte si alguien tiene tres unidades debe hacer tres solicitudes para cada una de las unidades porque son permisos independientes porque cada permiso debe estar en cada una de las unidades no puedo partir el permiso en tres y tenerlo en las tres unidades entonces es un permiso por unidad y se le retirará el permiso por incumplimiento al decreto ejecutivo treinta y seis mil dos veintitrés que es el de transporte turístico que permite esa esa explotación entonces quien exige el certificado de transporte terrestre es el consejo de transporte público de hecho cuando la persona va y lo solicita ante el ICT el ICT le otorga un documento que dice cumple y ese cumple se lo lleva a transporte público y ahí es donde le emiten el permiso en este caso es al revés de los guías turísticos con los guías turísticos más bien llegan al ICT con el certificado de algún lado el ICT le da la credencial en este caso van primero al ICT y luego van al consejo de transporte público para que le den el certificado los requisitos que deben tener ya sea para buseta o para micro buses para vehículos cuatro por cuatro que también tienen declaratoria turística y para vehículos de lujo que fue la última actividad que se aprobó es una una actividad poco utilizada pero hay algunos hoteles que lo utilizan para transportar sus pasajeros desde el aeropuerto hacia el hotel principalmente pasajeros cuyo destino es un lugar por allá en el noroeste de nuestro país que se llama Papagayo en donde hay un perfil del turista muy alto de poder adquisitivo muy alto y donde un vehículo de lujo es casi que una obligación para poder transportarlo y se le ofrece de previo bueno entonces esas son las tres categorías que tenemos para transporte terrestre algo muy importante como cultura general que les cuento el sector de transporte turístico tiene la flota más nueva de todas las flotas que hay en el país ruta regular transporte de estudiantes transporte de trabajadores turismo es la que tiene de acuerdo a RITV la flota más nueva y no es únicamente esos buses grandes como los que se ven en la foto de Marby o de otras empresas empresas pequeñas que lo que tienen son buses costar también se han preocupado muchísimo por mantener las unidades actualizadas y eso que garantiza bueno garantiza mucha seguridad para el turista garantiza que se le da muy buen mantenimiento a las unidades que por lo tanto cuando el empresario va a vender la unidad puede venderla también a un precio competitivo que le permita recuperar inversión y poder aspirar por comprar una unidad más nueva bueno eso es importante destacar porque es un sector muy responsable realmente la mayor parte de ellos otra herramienta de competitividad en la cual yo personalmente creo muchísimo porque es es un poco mi área en la cual me he desenvuelto en turismo es el certificado de sostenibilidad turística el estándar CST que antes era una norma y ahora es un estándar y el estándar es una herramienta técnica cuyo objetivo es fortalecer la actividad turística sostenible del país es un reconocimiento a la excelente gestión de las empresas y organizaciones que trabajan activamente en la mitigación de los impactos que la actividad turística naturalmente provoca en el medio porque es imposible que no tenga algún impacto yo digo que la única forma de que no tengamos un impacto es el momento en que dejamos de respirar porque hasta respirar genera el impacto toda vez que llevamos a nuestro cuerpo oxígeno y lo que estamos sacando del cuerpo es dióxido de carbono bueno estamos contaminando entonces premia a las empresas de acuerdo al grado en que ellos se aproximen a ese nivel de sostenibilidad tiene una vigencia de dos años también es voluntario es gratuito quiere decir que no pago por obtener el certificado pero por supuesto la empresa debe hacer modificaciones que en algunas ocasiones es mejor distribuirlas en el tiempo por si hay que hacer alguna inversión económica que eso no represente un gasto o un costo de oportunidad de dejar de hacer o otra cosa que es también importante por entrarle al tema de certificación sino que lo que se recomienda es que la sostenibilidad en la empresa se vaya dando de forma natural o sea que yo no diga tengo que obtener el certificado porque es un buen distintivo porque también tengo una serie de beneficios y entonces voy a ponerle porque lo quiero tener en cinco meses probablemente eso no va a servir puedo que lo obtenga en cinco meses pero los conceptos de sostenibilidad no han calado en cinco meses en una organización en una empresa puede que yo como gerente o gerenta diga yo sí estoy convencido vamos para adelante y se hace porque yo soy el que mando aquí pero lo rico de la sostenibilidad es cuando están convencidos de ello de que es algo que genera diferenciación los altos mandos los que toman las decisiones en las empresas pero también todos los colaboradores porque al fin y al cabo en el día a día quienes viven y le aportan a la ecuación de sostenibilidad son todos los colaboradores de la empresa entonces nosotros recomendamos siempre que sea un proceso que le permita a la empresa llevarlo poco a poco disfrutarlo y que eso entonces se vuelva parte de su ADN para que no sientan todos los días que tengo que hacer cosas porque esto me ayuda a cumplir con la CST no, no lo hago porque esa es la forma de ser de esta empresa entonces al final por añadidura como esa es mi forma de ser también voy a obtener un certificado gracias a eso los requisitos el representante legal se registra en la plataforma la solicitud ahora también 100% en línea deben llevar un taller técnico que es una especie de inducción en donde se le explica en qué consiste cómo se completa cuáles son las evidencias que debe llevar se puede dar hasta dos talleres técnicos y se reciben únicamente máximo dos personas por empresa se puede utilizar la plataforma en línea del CST y seguir el procedimiento para ello y deben presentar una certificación registral en línea de su personería jurídica vigente y finalmente deben cumplir con los requisitos de admisibilidad que cuenta que tiene la certificación que son requisitos que básicamente la empresa debe cumplir porque alguien más se lo pide como en el caso de la patente por ejemplo el proceso de obtención el tiempo promedio en certificar se ha bajado muchísimo estuvo en casi un año ahora está en cinco meses a partir del registro y se ha ahorrado mucho porque el estándar ahora es completamente digital y no es obligatorio ahora hacer la inspección solo si hay dudas en la evidencia que está presentando la empresa se hace una inspección para ir a aclarar por ahí con el tema de la certificación se suspende el disfrute de la certificación si la empresa no solicita la renovación o sea no es que automáticamente se le va a programar la inspección la empresa debe solicitarlo porque esto es un acto voluntario y además cuando incumpla alguna de las normativas o de las obligaciones que están establecidas en el propio reglamento de la certificación de sostenibilidad licencia marca país es la quinta herramienta de diferenciación esto es un instrumento estratégico la marca país es lo que nos diferencia como país y algo importante de la marca país no es toda empresa de este país que puede obtener la marca país son solo las empresas de turismo y las empresas exportadoras con algunas excepciones se otorga marca país a personas que se han definido como embajadores de la marca es decir personas que hacen una representación muy digna del país sean ellos embajadores propiamente por decir algo chefs por ejemplo un extraordinario arquero en los mejores equipos del mundo por ejemplo para mencionar a un cuaterráneo de muchos de ustedes Keylor bueno Keylor es embajador de la marca país porque tiene méritos para que cuando alguien lo escuche a él hablar lo relacione con lo que significa esencial Costa Rica y con todos los valores que están detrás entonces pueden optar por el licenciamiento de la marca país empresas turísticas y empresas exportadoras y con excepciones personas las empresas que cuentan con la certificación de sostenibilidad turística para ellas es muy sencillo obtener la marca país porque de hecho la marca país nace después y tuvo un alineamiento con la certificación de sostenibilidad porque nosotros fuimos parte del proceso digo nosotros el ICT y bueno aquí vienen las razones de la pérdida y también vienen los requisitos que es contar con una declaratoria turística o con un CST contar con la marca comercial inscrita completar un formulario que es en línea completar la declaración jurada aportar copia de cédula de identidad del representante legal y en caso de contar con un apoderado aportar ese poder que dice que esa persona es apoderada esa empresa eso es la marca país el sexto es el código de conducta contra la explotación sexual de niñas niñas y adolescentes en resumen el código de conducta es un compromiso que adquiere la empresa con sus colaboradores y con sus clientes con su comunidad con el ICT de que en esa empresa no se tolera ningún indicio de explotación sexual de niños niñas y adolescentes se enfoca en niños niñas y adolescentes porque eso es un delito si son mayores de edad sea un hombre o sea una mujer no es que esté legalmente permitido pero no se considera delito entonces el código de conducta es un código de buenas prácticas que implica que esa empresa capacita a todo su personal para digamos tener esa esa malicia indígena que le permita detectar alguna situación posible de explotación y denunciarla se le capacita en cómo pueden dar los mensajes de prevención a un turista y decirle en esta empresa no toleramos esa situación sin que el turista se enoje y que vaya a decir pero por qué me dice eso este rayo yo no soy yo no soy un fulanito que ando en esas cosas en esas cosas etcétera digamos para generar esa empatía y que el mensaje se pueda transmitir de una forma asertiva donde se le puede decir mire esta es una empresa cuyos propietarios no toleran ninguna insinuación de este tipo y eso lo que le permite es garantizarle a usted señor a usted señora a usted familia de que aquí van a estar tranquilos bueno cosas como esas para que el lenguaje sea el correcto porque es un tema ciertamente sensible de comunicar se enseña en esa capacitación y cuáles son los compromisos que tiene la empresa tiene el compromiso de presentar un reporte de las acciones que hace una vez al año y decir bueno a cada turista que viene se le menciona que es una empresa que no tolera esto también tenemos algunas señas alguna señalización en las paredes recordando que no se toleran esas actividades también tenemos anuncios diciendo si usted le parece que algún cliente está haciendo algo indebido denúncelo en la recepción esas cosas es lo que aplica para que la empresa pueda demostrar que efectivamente está cumpliendo con ese plan y además lo otro que debe hacer es mantener a sus colaboradores capacitados es decir si renuncian dos y llegan dos nuevos a esas dos personas también hay que sensibilizarlas en la explotación en la prevención de la explotación sexual comercial eso es en resumen el código de conducta anteriormente era un proyecto que llevaba pan y amor pero desde el inicio se concibió como un proyecto que iba a trasladarse para que tuviera sostenibilidad en el tiempo al ministerio de turismo el turismo social es un proyecto relativamente nuevo que lo que implica es que la empresa pueda trascender más allá de lo que hace en sus proyectos que pueda trascender a turismo social y turismo social lo que permite es que poblaciones menos menos afortunadas por llamarlo de alguna forma o con alguna o en alguna situación de vulnerabilidad puedan tener también la posibilidad de acceder a ese derecho de hacer turismo se digo derecho porque yo lo veo como un derecho realmente el ocio es uno de los de los derechos humanos es una de las necesidades establecidas en la pirámide de Maslow y entonces yo lo veo como un derecho el derecho al esparcimiento al ocio al descanso para recargar baterías y continuar con las actividades normales laborales familiares etcétera bueno lo veo como un derecho entonces ese derecho a hacer turismo para personas que no tienen los recursos para hacerlo el programa de turismo social es digamos la posibilidad de poder acceder a eso entonces este programa tiene cerca de 50 organizaciones empresas asociaciones e instituciones que ya se han adherido y que tienen programas que específicamente lo que lo que permiten es que haya gente que pueda hacer turismo cuando no tienen los recursos para poder hacerlo se otorga anualmente este certificado como novedad nosotros fuimos sede del encuentro de las Américas de turismo social en 2019 de hecho este se hace cada dos años en 2021 no se pudo hacer por razones obvias y este año se va a volver a realizar en Colombia entonces va a ser el primer encuentro de turismo social de las Américas después de que Costa Rica fue la sede y como dato anecdótico esa edición en Costa Rica ha sido la única de todas las que se han desarrollado en la que se tuvo participación de al menos un delegado de todos los países de las Américas que conforman la Asociación Internacional de Turismo Social lo cual pues habla muy bien de que cuando algún evento se hace en Costa Rica la gente normalmente quiere venir al evento pero también porque hay un valor agregado de visitar Costa Rica que es evidentemente las actividades turísticas y bueno por supuesto que la calidez de la anfitrión que somos nosotros los costales y las costales el octavo programa Bandera Azul Ecológica es una categoría yo no sé si ustedes han escuchado o han escuchado alguien más en este con esta historia de que Bandera Azul Ecológica brinco diéramos nosotros si pudiéramos decir que es algo que se nos ocurrió a nosotros que es una idea endémica de Costa Rica lo cierto es que este es un proyecto que nace en Francia que se exporta a España a mediados de los 90 y que cuando nosotros lo conocemos gracias a don Darner Moore que es el creador de esta criatura el director del Laboratorio Nacional de Aguas el funcionario del Aproductos Alcantarillados cuando él lo importa él se viene con la categoría Bandera Azul Ecológica de playas porque era la única que existía en Francia y en España bueno hoy en Francia y en España sigue existiendo la misma categoría única Bandera Azul Ecológica para Black Program para playas nosotros hemos creado todas esas categorías y ya hay una nueva que en apariencia se va a crear entonces no es algo que se nos ocurrió pero hemos tenido la capacidad para ir generando muchas categorías este es un programa fundamentalmente de salud salubridad pública siempre nunca se me van a olvidar esas palabras de don Daniel Mora cuando dice es un programa de salud de salud pública porque realmente tiene algo maravilloso se conforman comités locales nadie les dice que tienen que hacer ellos mismos establecen su plan de trabajo van dándole seguimiento al plan de trabajo se hace una evaluación se ve el cumplimiento y se le otorga al final del año la bandera y empieza de cero va de vuelta otra vez con el nuevo plan los programas que voy a implementar los evalúo veo el avance y la bandera se otorga entonces hay para todas esas categorías déjenme ver si tengo acá distribuido este gráfico más clarito centros educativos categoría agropecuaria para comunidades para la comunidad clima neutral acciones contra el cambio climático eclesiastal ecológica las empresas pueden participar para comunidades en general para comunidades locales y para comunidades más amplias como centros de desarrollo turístico construcción sostenible salud comunitaria las ecodiplomáticas hogares sostenibles playas que es la cual de la cual el ICT es el rector municipalidades microcuencas centros educativos y creo que hay dos más que no he incluido por acá pero bueno este es un programa al cual siempre los invitamos a participar porque logra una cohesión a nivel de las comunidades que es ciertamente muy muy el número nueve de los protocolos de bioseguridad quienes crean que esto va a pasar de moda están muy equivocados yo creo que si algo nos ha enseñado esta pandemia es que que antes de marzo de 2020 esta sociedad mundial y este país nosotros éramos un país bastante cochinito éramos personas mucho más cochinitas de lo que somos hoy hoy somos más precavidos hoy nos hacíamos las manos con mayor frecuencia hoy tenemos digamos ya internalizadas otras acciones de prevención que han llegado para quedarse entonces las empresas pueden acceder a cumplir con los protocolos de bioseguridad y gracias a eso obtienen el sello Safe Travels que es un sello un reconocimiento internacional que básicamente dice que los protocolos de bioseguridad que se están aplicando en esta empresa que los hizo el ICT con el sitio privado cumplen con la normativa mundial entonces no solo fueron protocolos que se hicieron muy rápido se empezaron en marzo de 2020 y ya en mayo se tenían todos los aprobados 19 y además se tenían capacitaciones a cada uno de los subsistores sobre cómo deben aplicarse porque no es algo que ha llegado para quedarse y nosotros siempre instamos a que las empresas cumplan con los protocolos por una cuestión de seguridad pero también que aprovechen esa posibilidad de que puedan exhibir el seguito internacional de safe travels estas son las categorías de los 19 que yo les mencionaba hay protocolos para emprendedores de hospedaje para actividades recreativas actividad recreativa acuática recreativas aéreas y acuáticas actividades de congresos y convenciones en recintos en organizaciones de congresos y en proveedores de congresos esas son las tres categorías de ese segmento actividad temática de turismo de aventura agencias de viajes y turoperadoras renta de vehículos restaurantes actividad de transporte acuático tours y para marinas propiamente la instalación de la marina turismo de bienestar balnearios spas transporte terrestre guías turísticos casinos en empresas de hospedaje no casinos que sea únicamente la operación del casino porque son ilegales ciertamente ingreso a playas recibimiento de cruceros operación de balnearios y apoyo se apoyó muchísimo en la evaluación del protocolo de repuestos entonces en conclusión estos quienes estén en cualquiera de estas categorías pueden optar por ir a la página del ICT escuchar la capacitación sobre el protocolo respectivo comenzar a aplicarlo y luego mandar no se hace una evaluación una vez que lo aplican y lo cumplen mandan una nota diciendo yo cumplo con este protocolo esto es una cuestión de convicción porque uno no se va a arriesgar a decir que cumplen con algo y jugar con un tema tan grave como la salud pública y Safe Travel que va pegado a eso ese es el distintivo cuando vean una empresa que exhibe este sello es una empresa que cuyos protocolos han sido validados por la Asociación Internacional de Viajes y Turismo que es la que la que certifica ya casi vamos acabando con esto Alberto perdón 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 alguna cosa sí es que tengo una pregunta que dice por qué claro tiene la marca país y por qué no el turismo médico y salud claro me imagino que la la marca telefónica porque claro tiene marca país sí hay una categoría en la cual empresas que no son netamente export más bien dentro de la categoría de empresas de exportación las empresas que tienen un alto componente nacional como claro es una una empresa nacional pueden optar cuando cumplen esas dos características puede ser puede ser empresa de exportación sí porque el servicio de claro se le presta a nacionales e internacionales y además la inversión que tiene o el capital que tiene es un capital predominantemente nacional lo que nos han dicho en marca país porque alguien como turismo médico no bueno habrá que ver si alguien no ha solicitado y se le ha rechazado yo no no conozco no soy parte de ese de ese comité que hace las evaluaciones habrá que ver el análisis que se hace no tengo una respuesta del por qué no turismo médico pero sí del por qué sí claro y tiene que ver con el alto componente de inversión nacional que debe estar muy cerca al 100% listo gracias don de acuerdo artesanías con identidad es un programa que a mí personalmente realmente me enamora es un programa que ha permitido hoy después de 10 años de que el país cuente con artesanías con identidad haber visto cómo han evolucionado principalmente mujeres no únicamente pero principalmente mujeres que antes hacían cositas digamos que no tenían tanto valor agregado y que por lo tanto no podían vender a un precio competitivo y verlas cómo han evolucionado hoy hasta tener hoy dos puestos en el mercado de artesanías de San José en donde ciertamente y ahí con todo el cariño que yo le tengo a los demás puestos pero ahí están las artesanías más lindas de este país artesanías que es una gran diferencia la diferencia entre artesanías y souvenirs artesanías con identidad son piezas únicas que ellas elaboran digamos muy enfocadas en cada uno de los colectivos a los que pertenecen dándoles sus toques de identidad y otra cosa maravillosa que ha ocurrido es como ellos han comenzado a trabajar de manera conjunta entonces Alberto no se están pasando no se están pasando las diapositivas yo estoy en artesanías con identidad si aquí está en marca país todavía ah si yo aquí ya pasé debe estar un poquito lenta la la conexión voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir para ver si en eso nos ayuda un poquito listo ahí ya se está viendo la imagen sí ahí se está viendo muy bien muy bien gracias entonces la población venta es artesanos de los centros de desarrollo de todo el país el procedimiento tienen que inscribirse en el programa tienen que comprometerse a llevar la capacitación de ocho meses y digo comprometerse porque ciertamente es un sacrificio pero es gratis pero yo no voy a poder manejar tiene Michael el micrófono abierto entonces bueno es una gran oportunidad porque la contratación de la capacitación ya se hace y no tiene costo para la artesana o el artesano solicitar la evaluación de sus productos se hace una evaluación inicial y se le hacen las recomendaciones para que durante los ocho meses de la capacitación todo lo que vayan aprendiendo lo vayan aplicando directamente su producto para mejorarlo los instrumentos bueno es un formulario de inscripción y un formulario de evaluación de los productos eso es lo que se utiliza de los beneficios bueno recepción de la marca distintiva de artesanías con identidad y esa marca solo lo tienen los artesanos de esos colectivos que son cerca de 240 artesanos y la marca es esa que ven acá es esa vasijita que también representa a nuestro país y otro beneficio incorporación en catálogo de productos diferenciados y además pueden participar en ferias y eventos y pueden optar por el sello artesanal el sello artesanía costalizante que lo otorga de manera conjunta ICT Ministerio de Cultura y en Lina eso es artesanías con identidad el programa de MIPIMES y turismo rural este es un programa que el ICT sigue dándole seguimiento y que tiene que ver con el fortalecimiento de las actividades de turismo rural esta es un hay algo extraño que ha pasado con turismo rural porque es un sector es el único sector productivo turístico que cuenta con una ley para promoverlo pero realmente la ley cuando se hizo se quedó como estacionada esa ley me parece que se aprobó a mí me perdonan el lapsus por cuestiones de la edad pero me parece que fue por 2005 2006 era una ley que exoneraba a las empresas de turismo rural que quisieran obtener algunas cosas como vehículos de transporte y en la historia no ha habido una sola exoneración entonces es una ley que nació lamentablemente malita porque cuando nadie puede optar a las exoneraciones claramente parece que el problema está en la ley pero bueno el proyecto sigue existiendo principalmente como un proyecto de fortalecimiento y generación de capacidades a los proyectos de turismo rural y ahora sí para ir finalizando el programa de capacitación de la plataforma ICT Capacita esto es uno de los maravillosos resultados de la pandemia esto no existía en este país hasta antes del 29 de mayo de 2020 se comenzó a elaborar en marzo de 2020 con el inicio de la pandemia y ahora las capacitaciones se hacen absolutamente en línea quiere decir que todo se graba y quien quiera quien quiera disfrutarlas después ahí están vea ahí ICT Capacita y van a ver la cantidad tan grande de capacitaciones de talleres de seminarios de conversatorios que existen y eso bueno eso es capacitación disponible y gratuita de momento sigue estando abierta pero eventualmente se volverá a hacer únicamente para empresas con declaratoria gestión integral de destinos turísticos esta es una herramienta muy poderosa con la que cuenta del ICT que lo que permite es en resumen que un centro de desarrollo turístico por ejemplo Turrialba por ejemplo Zarapiquí como vemos que tenemos abajo que ya lo han obtenido Turrialba Zarapiquí Tamarindo Golfito Jiménez Los Santos y Monteverde y ya se está trabajando también con La Cruz y se va a empezar a trabajar con el nuevo centro de desarrollo del Caribe son 32 centros de desarrollo con respecto al país y la intención es que el centro de desarrollo tenga capacidad de autogestionarse que ICT sea un actor que la municipalidad sea otro que la cámara sea otro los empresarios etcétera y que todos sumen para que los centros de desarrollo no dependan de una institución del INTERO del ICT o del SINAC o de la MUNI para poder desarrollar proyectos de gestión turística sino que sean actores lo decía muy clarito la finada exministra doña María Amalia queremos con gestión integral de destinos que el proyecto sea una locomotora y que el ICT sea un vagón que la municipalidad sea otro vagón pero que la locomotora sea la gestión local sea la gestión local la que genere la que ale esos vagones y es un proyecto que de verdad ha gustado mucho y que va a seguir avanzando y que tenemos todo el sueño de que eventualmente lleguemos a tener los centros de desarrollo con gestión integral de destinos y gastronomía tradicional costarricense es un proyecto que permite dar capacitación a las empresas que se dedican a esto para que sus proyectos sus productos sus mezclas su fusión que todo lo que se haga se adecue al plan nacional de la gastronomía costarricense sostenible y saludable un plan que aglutina muchísimos actores de la sociedad civil dentro de ellos los medios por supuesto y que lo que pretende es el rescate de la tradición de la comida costarricense de esa comida tradicional pero con elementos diferenciadores que la potencien y que hagan que todos los cocineros y cocineras porque cuando uno habla de chef suena como algo muy esotérico porque nosotros crecimos con cocineros y cocineras y eso es lo que existe realmente porque si no muchos familiares se me resienten si les digo que no cocinen rico porque no son chefs bueno no para nada bueno que ellos puedan tener una una posibilidad de sacarle mayor provecho a los productos tradicionales y poder hacer platillos más elaborados y por lo tanto vámonos al último reglón del estado del estado financiero poder cobrar más por ese por la presentación por el tipo de productos que trae por la huella ecológica que ha tenido para comprarlos porque compro local porque el cliente pudiera recogerlo desde el huerto en fin es un programa que pretende ese el rescate pero además el fortalecimiento de una gastronomía que que sin sin olvidar estas recetas de las abuelas y los abuelos por aquellos abuelos que también cocinaban sin olvidar esas recetas pueden hacer platillos muchísimo más